Bien, nosotros a vos también, así que buenísimo. Gracias por la predisposición. Y gracias también a Débora, tu compañera, que fue con quien en primer lugar me puse en contacto, inmediatamente coordinó, pasó contacto y demás. Así que hoy podemos concretar esta entrevista con vos. Y gracias a ustedes que se habían comunicado también con nosotros a través del Instagram del canal VerteB. Y nos pudimos enterar de este certamen. Así que en primer lugar preguntarte que nos vayas haciendo un adelanto porque vamos a indagar sobre todo. ¿Pero de qué se va a tratar este certamen? Es un certamen activo para formar la delegación Santa Cristina que va a competir en agosto en el Festival de Pequeños y Grandes Artistas en La Falma. ¿Por qué sucede en esta localidad? Bueno, nosotros tomamos una aposta para ser los delegados provinciales. Y bueno, por eso lo hacemos en Los Molinos. Bien. Y en este caso, ¿por qué ustedes intervienen como organizadores, como coordinadores? ¿Qué relación tienen ustedes también con este mundo artístico? Los dos somos profes de folclore. Estamos dando actualmente el taller comunal de folclore y malambo en Los Molinos. Y bueno, también tenemos un instituto en Casilda. Así que buscando lugares para poder hacer intercambio, tanto con las chicas de Casilda como con los chicos de acá de Los Molinos, dimos con el contacto de Juan Carlos Baez, que es el de Organizar La Falda. Y bueno, nos propuso, porque no había sede en Santa Fe, era una de las pocas provincias que no tenía sede. Y bueno, nos propuso ser los delegados para poder formar la delegación, para poder participar del certamen en La Falda. Marcelo, preguntarte cómo te introdujiste en todo lo que tiene que ver con los folclóricos. Si no, mal, escuché tu relato hasta recién. Bueno, de muy chiquito, de los 7 años, comencé a hablar con los folclores. Vengo de una familia que estaba relacionada con los folclores, mi papá tocaba la guitarra, entonces fue mamarlo de chiquito. Claro. Y te quería preguntar también, específicamente, ¿qué vas a presentar? ¿Qué número vas a presentar en este certamen? Nosotros como delegados no podemos participar. Ah, bien. Gracias por la aclaración. Para presentar el certamen, claro. Y, bueno, diagramar todo lo que sea la preparación, el armado, la coordinación en sí de todo lo que es el selectivo. Pero nosotros como delegados no podemos participar. Nuestras instituciones tampoco. Porque, bueno, nosotros estamos realizando. Bien. Marcelo, preguntarte, por otro lado, en este caso, por qué se destaca a través de todo el material que me compartiste y que lo estamos poniendo así allí en pantalla también, que tiene que ver con artistas pequeños y grandes. ¿Desde qué edades está la posibilidad de participar? ¿Y cuáles son las exigencias o los requisitos para poder hacerlo? Bien. Edades es desde los más chiquititos, que es la categoría Semillitas, que es hasta ocho años. O sea, menores de ocho años pueden competir en la categoría Semillitas, apostando después por las otras categorías, menores, juveniles, mayores y adultos. Que los adultos no tienen límite de edad. Así que el abanico de posibilidades que tienen es grande. Y después, en cuanto a los requerimientos, eso está dividido por rubros. Hay solistas de malambo, masculino, masculino, conjuntos de malambo, parejas de danza y conjuntos de danza. Eso en todo lo referido a lo que es el baile, digamos, la danza en sí. Y después el canto es solista vocal. Bien. ¿Y cómo viene la convocatoria hasta el momento? ¿Tendrás algún dato de ello? Hasta el momento no tenemos un recuento final de la entidad de participantes. Nos gustaría que se siga sumando gente. Por eso, bueno, también la discusión, ¿no? Porque es algo que es... Acá en la provincia, bueno, está poco visto este certamen que se hace en la espalda. Y tuvimos la posibilidad de ir y la verdad que es muy lindo. Se hace en el anfiteatro Carlos Gardel. Que es donde se hace el campeonato. Así que es un evento que es muy, muy lindo. Este año convoca muchas provincias. Si no mal recuerdo, hay tres provincias nada más que nos llevan a su delegación. Así que va a ser un lindo encuentro. Marcelo, y comenzando con esta instancia en Los Molinos. Es el primer certamen o la primera instancia, vale remarcar, que van a tener los artistas y luego, ¿cómo continúa esto? ¿Directamente quedan seleccionados? ¿El que queda seleccionado va a lo que vos nos estás contando? ¿O hay algunas otras instancias que deben hacer diferentes presentaciones? No, no. Hacen acá. Hacen unos molinos y los que salgan seleccionados van directamente a la Unión Nacional en España. Por otro lado, preguntarte allí en la localidad de Los Molinos, ¿qué cantidad de habitantes aproximadamente tiene? 2.000. Bien. Y en este caso, ¿qué alcance va a tener o cuál es la zona de influencia? ¿Desde qué pueblos y ciudades podrán sumarse? Todo el territorio de Santa Fe. Toda la provincia puede venir a competir, a conversar a los molinos. Han llamado desde el norte de Santa Fe, o sea, es provincia. Bien. Y aquí en nuestra provincia de Santa Fe, la localidad de Los Molinos es la única sede, repreguntarte esto, para este certamen. Sí, 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 es la única. Y en este caso también, por otro lado, como vos decías, es amplia las presentaciones que podrán hacer, pero tienen que ver fundamentalmente con la danza, puede ser presentación individual, debe ser grupal, tiene que ser un cuerpo de bailarines con el canto, ¿con qué se permite también la manifestación artística puntualmente? Pueden venir tanto participantes particulares como instituciones, academias, para competir, lo pueden hacer en los diferentes rubros. El rubro de la danza, todo hablando siempre en lo que es tradicional, representando a la provincia. Claro. Malambo individual, malambo conjunto, puede ser masculino o femenino, están los dos rubros. Eso es todo lo que sería danza, y bueno, el encanto es únicamente solista o femenino. Tanto no como no. Bien. Y en este caso, ¿tiene algún valor la participación económica? Sí, cobramos una inscripción, tiene un costo de 2.000 pesos para los participantes, que con esto queda cubierta la inscripción para los finalistas, cuando van a la falda. La falda se cubre con una inscripción desde la sede, se cubre la inscripción a los que sacan finalistas, sacan seleccionados que participen de la delegación santafesina, en la falda la tienen cubierta. Por otro lado, preguntarte, quizás ya lo mencionaste, pero para dejar bien en claro e ir retomando parte por parte, si es la primera vez que la provincia de Santa Fe participará en este certamen, ¿y desde hace cuánto que este certamen se lleva adelante? A nivel nacional, más allá de lo que mencionamos aquí en el primer selectivo. Santa Fe es la primera vez que va a participar en este certamen y el certamen dividido así por provincias, con selectivo por provincias, hace tres años que se viene haciendo. Bien. ¿Y siempre termina siendo este certamen nacional o la demostración final allí en la provincia de Córdoba, en la falda, como recién decías? Sí, sí, siempre se hace. Bien. ¿Cómo lograron ustedes o cuál fue la iniciativa en este caso para que Santa Fe pudiera participar? ¿Qué fue lo que los motivó? ¿Cómo empezó a gestarse esta idea? ¿De qué forma avanzaron para poder llegar, cumplir con todo lo burocrático, el espacio, la convocatoria? Bueno, la verdad que tenemos que agradecer muchísimo a la comuna. Están haciendo, tienen una participación muy, muy activa. por suerte en lo que es cultura. Ellos están apoyados para el vecino también. Así que, bueno, nosotros caímos con la inquietud a cultura acá en los vecinos y automáticamente nos dieron el ok y empezamos a trabajar en conjunto para poder llevar a cabo esto. Se han involucrado otras instituciones del pueblo, como es el club, que, bueno, ellos van a estar encargados de una parte del buffet, digamos, el día del evento. Así que, la verdad que muy bien, el pueblo, mucha participación. Yo creo que están muy ansiosos, hace mucho que no se hace algo grande el pueblo y, bueno, se nota en la participación de los comercios, de las empresas. Todo el apoyo. Marcelo, te quería preguntar cómo hacer para inscribirse a aquellos que todavía no pudieron hacerlo para poder participar de esta, ¿cómo se llama?, de este certamen. bien, a los teléfonos, sí, tanto el mío como el de Débora, seguraban en los flyers, si no los podemos mencionar. Sí, por favor, tenemos el flyer en pantalla para poner, que ahí seguramente nuestra compañera lo va a hacer y te pedimos, por favor, que también lo menciones. Bien, el número de Débora es 03464 1550 8921 y el mío es 03464 1551 8463. Bien, ¿y hay alguna red social, algún perfil específico, tal vez sobre el certamen o sobre la actividad que llevan adelante también para poder indagar, contactarse? Sí, está el Instagram que es pequeños selectivos Santa Fe Pequeños Grandes Artistas. Pef, perfecto. Y por otro lado preguntarte sobre el jurado, ¿quién lo va a estar conformando? Bien, el jurado en lo que es canto está el señor Enrique Tarraguti que es un representante de Casilda y en lo que es danza está Manuel Kusklevich que es un gran representante en la provincia de Santa Fe como bailarín y coreógrafo. Y la tenemos también a Trigida Orellano formando parte del jurado que es tricampeona nacional de Malambo Jumeni. Bien, y en este caso los jurados fueron elegidos, seleccionados, convocados por ustedes o desde el certamen son ya integrantes estos artistas? No, no, cada provincia tiene la libertad de poder elegir a sus jurados. Bien, en este caso justo estaba reviendo porque había entrado a indagar dónde estaba la localidad de Los Molinos que uno por ahí en su propia provincia va conociendo y mencionando un montón de localidades y pueblos pero tal vez no con tanta frecuencia y aquí veo que queda pasando Chabás, Sanford. Claro, está pasando, sí, está por la otra ruta, está por la ruta 92 cerca de Arequito. Claro, aquí lo vemos también. Bueno, Arequito, nada más ni nada menos que la Sole. La tierra de la Sole totalmente. Sí, sí. Por otro lado preguntarte porque decías que Los Molinos actualmente tienen aproximadamente unos 2.000 habitantes. vos y tu compañera Débora son de esta localidad o viajan desde otro lado a brindar con frecuencia a los cursos que hacías mención. No, nosotros vivimos en Los Molinos. Bien. Y en este... 8 años viviendo en Los Molinos. Ajá. Y en este caso ¿cómo se da con frecuencia? Porque bien decías que es un revuelo para el pueblo que puede hacer sede provincial de este certamen que nos venís describiendo pero ¿cómo sucede con frecuencia quizás si se da en espacios públicos en eventos públicos o tal vez espacios privados y eventos privados la presentación de diferentes peñas o artistas de forma individual ¿está esa posibilidad ese ofrecimiento en la localidad y la respuesta del público? Sí, el pueblo tiene un adicional de evento desde hace muchísimo tiempo que es La Zapada Ajá. que participa de año en el febrero tiene una convocatoria enorme se diría que prácticamente el pueblo entero participa de... después durante el año hay actividades pero son muy reducidas no hay algo grande aparte de lo que fue de lo que es La Zapada que bueno se reactivó después de la pandemia este año ¿de qué se tratan también? contanos esos talleres que llevan adelante con frecuencia que recién nos hacías mención que esto sucede en lo cotidiano ¿cuáles son las propuestas que realizan? ¿hacia quiénes están orientados? ¿por qué? ustedes también forman personas y en este caso quizás van a ser también estas personas las que se puedan estar presentando en este certamen que también son ustedes quienes generan esta posibilidad Sí, nosotros en Los Molinos actualmente estamos con el Chérez de Puerto Rico Palambo que está destinado a bueno público en general tenemos niños desde 7 años hasta 13 14 años que están bailando hoy con nosotros y el grupo de adultos y que es gente gente grande estamos hablando de más de 40 a 45 años y que están actualmente en el grupo y dentro de estas experiencias que vos venís teniendo hoy mi compañera May te hacía la pregunta en este caso de cómo te habías empezado a relacionar con este mundo también preguntarte en qué momento coincidieron con Débora se unieron y bueno siguieron este camino juntos mira es es bastante cómico el encuentro que tuvimos con Débora cuando bailábamos los dos bailábamos en academias diferentes y hemos hoy somos parejas estamos pasados claro hacías al folclore fue lo que nos conocieron claro y en este caso qué experiencias han tenido en tu caso individual o como pareja también dentro del mundo artístico dentro de la danza ya sean presentaciones que vos te han marcado por alguna cuestión o también participaciones en certámenes que vos has tenido la posibilidad de asistir de ir a otros lados y que hoy vos sos el impulsor de esto y le permitís a otros también tener esas mismas posibilidades muchas muchas la verdad que cada cada instancia cada certamen te deja aire hay algunos que son más relevantes que otros por ahí uno como bailarín siempre aspira a la costina a la borde en lo personal y tuve la suerte de poder tomar parte del ballet Camin en 2001 y hacer la apertura de costín y después de un chiquitito un gran representante de la provincia como un marcio del mundo pude hacer un vieja a la estrella representando la Argentina así que la verdad que el folclore me dio muchísimo Marcelo contame un poquito que mencionaste que estuviste en Cosquín ¿cómo fue esa experiencia y cómo pudiste llegar hasta ese lugar? para formar parte del paredo oficial se hace una audición van un montón de bailarines en ese momento creemos que eran 400 bailarines te van haciendo bailar y van seleccionando van quedando hasta que llegan al cupo que ellos necesitan para la apertura formar el ballet bueno tuve la suerte de poder quedar seleccionado y después es un mes en Cosquín un mes previo al festival ensayos son ensayos largos y después bueno se hace la presentación la apertura de Cosquín Marcelo habías sido alguna vez como espectador a este gran festival y popular de nuestro país Cosquín y si fuiste alguna vez como espectador preguntarte cómo es la contracara de él pertenecer a la parte artística el número artístico ¿verdad? y cómo sería esa contracara en caso de haberlo vivenciado desde el otro lugar de espectador sí, sí había ido como espectador hoy te mencionaba a uno que mi papá tocaba la guitarra fui como a verlo a él y en ese momento estuve en los escenarios estuve atrás del escenario y después bueno yo no estuve en la plaza y la verdad que estar arriba de ese escenario es algo que es de otro planeta la gente se siente la euforia de la gente el momento previo a subir tensión absoluta pero se disfruta se disfruta muchísimo tanto atrás como siendo espectador y preguntarte también por otro lado dentro de todas estas experiencias de tus inicios la formación que has tenido hoy lo compartís también como profesor de estos talleres como gestor de estas posibilidades que también es lo que nos convocó hoy para charlar de este certamen en los molinos qué lecturas es también de este mundo tradicional folclórico ya sea a nivel provincial allí en la región en la localidad sobre la atención que le va brindando las diferentes personas ya sea en la participación de eventos o en la adhesión a hacer la práctica de una forma u otra o a escuchar esta música qué lecturas es en esta actualidad de eso hoy está más que nada lo veo en los en los adolescentes es muy difícil llegar con el folclore al adolescente no sé si es sí, sí por no escucharlo por no que no se no se fomente en algunos medios de comunicación pero sí, el adolescente veo que es muy reacio al folclore no tanto el niño chiquito como el adulto es como que el niño busca cosas nuevas entonces dentro de esas cosas nuevas se encuentra el folclore por otro lado preguntarte personalmente individualmente qué proyectos o qué otros desafíos te quedan también que desearías que anhelás que gustás poder cumplir ya sea algo vivenciar en lo personal o tal vez algo personal pero que también implique a otras personas mirá siempre el matuelo mientras algunos de mis alumnos quede le quede algo y pueda servirle para la vida cotidiana eso para mí es muy 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 importante es bailar genera lazos genera rutina genera conducta o sea el bailarín tiene mucha conducta respetar lo que hace querer justamente lo que hace y bueno se generan vínculos es una actividad que yo considero que es muy completa y y es algo que se relaciona mucho con la vida ¿hay alguna edad que recomiendes arrancar a hacer la práctica de esta disciplina o cualquier persona cualquier edad puede sumarse? No, no no hay edad no hay edad siempre y cuando sea valía según el objetivo pero no para aprender a bailar no hay edad Bien preguntarte por último también por favor que repasemos y le pedimos a nuestra compañera Eli que está manejando los controles que pongamos en pantalla la invitación para esta próxima semana justamente y que repasemos por favor en qué va a constar esto y que nos extiendas también los diferentes informes y consideraciones que debemos tener para quienes deseen participar Bueno el certamen Pequeños y Grandes Artistas se va a realizar en la localidad de Los Patinos recordar eso las vías de comunicación número de celular de Débora 03464 1550 8921 el celular mío 03464 1551 8463 eso ante cualquier duda nosotros nos indicamos en el reglamento nos pueden hacer cualquier tipo de consulta el costo de la inscripción por participantes de pesos y dejamos agregar algo que un detallecito de color que a todos los finalistas a todos los que integren la delegación Santa Fecina va a haber premios en efectivo para aquellos que viajen a la falda bien bueno obviamente seguiremos en contacto para que nos cuentes luego de recordar la fecha por favor mira la fecha está tentativa porque justamente hoy por cuestiones de fuerza mayor tuvimos que reprogramarlo modificarlo se iba a hacer el lunes 19 y lo vamos a pasar al mes de julio bien conveniente bueno acceden a veces a la organización y bueno nos aconsejaron desde desde Córdoba de que pasemos la fecha para para poder hacerlo de la mejor forma perfecto es muy probable que se haga cerca de fines de julio bien bueno así que estamos haciendo el aviso y la convocatoria con tiempo desde ya seguiremos a disposición y de cerca también comunicándonos con vos con ustedes para poder renovar las diferentes consideraciones que haya que tener en cuenta sobre este certamen así que para todos los benadenses y de la región la invitación extendida a esta posibilidad de presentarse en primer lugar en los molinos y luego si así sucede lo mejor ser parte también en la provincia de Córdoba en la localidad de la falda así que a finales de julio será esta posibilidad en los molinos y en la falda cuál es la fecha prevista o el mes en que usualmente se realiza agosto en la falda es el 25 26 27 de agosto perfecto o sea que alrededor de un mes de anticipación ustedes van a estar haciendo el preselectivo exacto bien marcelo te agradecemos mucho les deseamos éxitos y desde ya estamos en contacto muchas gracias muchas gracias a ustedes por el espacio hasta luego así pasaba en este caso marcelo trota de la localidad de los molinos extendiendo esta invitación y esta